No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Malefaios Beltrones, mucho gusto de tenerle en No Hay Lugar Común. Muchas gracias por la oportunidad. Arranco con una primera pregunta. ¿Por qué Malefaios Beltrones fascina tanto? Y diría yo, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, un periodista que yo admiré enormemente. Granados Chapa. Su último artículo, la última columna en la que se despidió, la dedicó a Malefaios Beltrones. Jesús Blanco Ornelas, gran periodista en este país. Cuando le entregaron el cabot, que es tan importante como el Pulitzer en periodismo, le pidió a usted que lo acompañara a Nueva York. Raro ver a un político tan querido por periodistas que fueron tan críticos. Quizá porque no conocieron nada más al político, sino porque conocieron el lado humano y la lucha de una persona en la política. Y ese acercamiento es poco común. Por cierto, no es un lugar muy común. Cuando trata uno con periodistas y con historiadores de esa profundidad, como Granados Chapa y como lo fue en su momento también Blanco Ornelas. Logré hacer una muy buena amistad con ellos. Logré conversar limpiamente, lo cual fue un privilegio. Los dos periodistas de CEPA. Hablé con Ornelas, lo persiguieron de manera atroz en Baja California. Más o menos en la época en que usted era gobernador en Sonora. ¿Lo protegió? ¿Veló por él? ¿Lo cuidó cuando el atentado? Me visitó mucho, siendo yo gobernador y él en una persecución y una lucha. Porque la persecución viene por la lucha. Muchos deberán de enterarse de esto. La lucha que él tuvo en contra de los narcotraficantes más famosos de Baja California. A punto tal que intentaron asesinarlo en más de dos ocasiones. Y usted lo abrazó. Él tenía algo de sonorense. Por lo menos una historia periodística sonorense. Y después fue e hizo su gran proyecto en Baja California, en el cual yo estuve muy cerca de los comentarios. Ha fascinado también a sus enemigos. Le temen, varios le temen. Hoy está de moda la posverdad. Pero usted vivió en algún momento una calumnia. Ciro Gómez Leiva lo llamó el cuentazo de principio a fin. Una nota en el New York Times que lo acusó de estar involucrado con el narcotráfico. Y que no le ha seguido persiguiendo en la vida este argumento. Y sus enemigos lo han usado una y otra vez. ¿Se puede librar la posverdad? Tienen más razón mis amigos al juzgarme que mis enemigos al temerme. Estoy muy seguro de que nadie se libra de una canalla política andando en lo que puede ser el ejercicio público. Me tocó en esa ocasión. Afortunadamente, yo personalmente hice una denuncia para que se investigaran los hechos, los cuales resultaron ampliamente falsos y calumniosos. Y de ahí la importancia de que Blancornelas, un luchador en contra de esas mafias del narcotráfico, me invitase a que estuviera yo acompañándolo en Nueva York, cuando le entregaban un premio por ser el periodista que más había combatido y denunciado a actores del narcotráfico reales. Dos amigos echaron la mano en momentos difíciles. Para eso son los amigos. ¿Puede un político quitarse encima una calumnia de ese tamaño? ¿O uno se mueve arrastrando esa cobija? Yo creo que la verdad es más poderosa que la mentira. No obstante, la mentira se va reciclando o la canallada se va reciclando con nuevos canallas, que la recuerdan. Hay algunos enemigos en su carrera. Le voy a pedir que los califique del 1 al 5, siendo el 5 el peor y el 1 el menos malo. Siempre y cuando sean verdaderos enemigos. El Bester Gordillo Morales. No es una enemiga, fue una adversaria que yo combatí y ella no quiso. Ernesto Cedillo Poncello. Un presidente de la república que a final de cuentas hizo su trabajo, creo que injustamente tratando a sus amigos. Con Vicente Fox ni el saludo se daban. Hoy somos buenos amigos y convivimos frecuentemente. Emilio Chafete. Emilio Chafete es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido y por ello complejo. ¿Me faltó algún enemigo? Es que ninguno de ellos son enemigos. Con todos ellos he convivido de una u otra manera. Hay etapas en que en alguno de ellos encontré un gran amigo. Me regreso en la biografía. Usted tiene sangre, Jackie. Su hija tiene sangre, Jackie. Tiene una abuela, Jackie. Además, perdió un ojo en circunstancia, digamos, haciendo labores del hogar. ¿Qué le dice esa herencia? Bueno, te da esencia. La herencia es esencia al mismo tiempo. Y entonces tú tienes una personalidad que no puedes ocultar. Si es de una fortaleza indígena en combinación, como muchos de los mexicanos, en el mestizaje, pues tienes tu propia personalidad. Es una herencia digna la del Jackie. Hay muchos grupos étnicos en el país, pero la Jackie tiene algo especial de sufrido y al mismo tiempo de dios. No, son unos luchadores eternos por causas justas, por lo menos las que ellos enarbolan. A lo mejor imaginarias o no cumplidas en el tiempo, pero son muy perseverantes. Y tú sabes cuál es la diferencia entre perseverante y terco. El éxito. Los Jackie's aportan carácter a sus hijos. ¿Usted habla de ellos o a veces puede hablar de nosotros? ¿Hay algo de su carácter que esté en usted? A final de cuentas, me siento parte. No soy de sangre completamente pura, pero obviamente no puedo negar la combinación de indígenas. Róbulo es el nombre de su padre, fue el nombre de su padre, Manlio Fabio el de usted. ¿Hay algo de romanos en esa familia? ¿De dónde viene la fascinación por la historia de Roma? Por la historia o el estudio de la mitología. Más que todo, yo llevo el nombre de Manlio Fabio en recuerdo de un político veracruzano que admiró mi padre y que murió, por cierto, en el Café Tacuba siendo gobernador electo y nunca tomó posesión, Manlio Fabio Altamirano. En su momento, mi padre, que fue un obregonista puro, posteriormente migrado a Sonora, pues en su admiración pudo cumplir algunos de sus deseos poniéndome ese nombre. Y yo lo porto y trato de hacerlo con dignidad. Si digo Sonora, ¿qué le hace latir más el corazón? ¿Obregón o Calles? Bueno, es que son dos cosas completamente distintas y complementarias. Ellos no sabían que eran dos cosas distintas. Pero muy complementarias. El gran estratega, que es Obregón, el general Invencible, y el otro que es el creador de las instituciones y general que nunca ganó una batalla en campo, pero la ganó en la historia. ¿Dónde se reconoce mejor? Cuando ve sus fotografías. Me reconozco más en Calles. Más en Calles. Me gustan más las instituciones. A veces fallo en la estrategia. Rómulo y usted tienen un apellido distinto. Sí. ¿Cuál es esa historia? Porque cuando yo nazco, mi padre y mi madre no estaban casados. Entonces, yo llevo y porto el apellido de mi madre con mucho orgullo. ¿Su hermano también tenía el apellido? Claro. Bueno, es que cuando nacemos los tres. Son tres. Uno se llamó Alcide, que ya murió. Que murió hace poco. Otro se llamó Orestes. Y yo me llamo Amalio Fabio. ¿Era mucho mayor su padre que su madre? Sí, cómo no. Creo que llevaba más de 27 años de diferencia entre uno y otro. Ábreme, Beatriz. Pues mi madre venía de Cananea, en donde nació, al igual que mi abuela migró a Cananea. Mi abuelo, un Mateo, un español, que había ido primero, como todos los españoles, de Gambusino, pero terminó trabajando en la mina de Cananea, que era propiedad de un americano. Bueno, construyeron lo que es la mina de Cananea y después, en base a que ellos trabajaron haciendo una gran presa, fueron beneficiados como colonos en la parte baja de Sonora, que es el Valle, en Villajuar, cerca de Ciudad Obregón. Y desde ahí empezaron una disciplina, una profesión de agricultores. Muy rectos moralmente, duros, recios. Muy honestos, muy firmes, sobre todo mi abuela. Mi abuela más indígena, que mi abuelo, que era español puro, de tal suerte que yo me siento más identificado con las mujeres de mi vida. Con mi abuela, con mi madre, con mi esposa, con mi hija y con mis nietas. Soy producto natural de la mujer. Así es. Usted y el refrigerador son los únicos varones en casa. Así es, ¿eh? A ver, los sábados. Quiero imaginarme una reunión los sábados. Pablo Escudero, senador, su hija diputada, usted. ¿Se habla de algo que no sea política? Claro que sí. ¿De qué habla cuando no hablan de política? Y la verdad, somos muy unidos y muy comprometidos entre todos. Si quieres, el último sábado que pasamos juntos, mi hija en Sonora, haciendo un trabajo muy ligado con su representación política. Pablo haciendo algo referente al Senado. Y yo con mis nietas en el castillo de Chapultepec. Llevándolos a visitar y a ver la historia. Quizá en ese momento... Hay algo de no, que no sea político en eso. En eso no lo entendieron momentáneamente, pero es muy funcional en el tiempo. Ya las está haciendo diputadas. Y el domingo, comiendo juntos y hablando de la familia y de lo que disfrutamos a las nietas. José López Portillo se refería a su hijo, o sea, Ramón, un nombre más brillante, el orgullo de mi nepotismo. Muy brillante. ¿Podría usted decir lo mismo de su hija? No. ¿No es el orgullo de su hija? No, yo me siento muy orgullosa, muy orgulloso de ella, como ella del trabajo que hemos hecho juntos. Pero en ningún momento me atrevería a ponerla como el ejemplo vivo de lo que fuera la perfección. ¿Le debe algo a su padre? Uy, sí, mucho. La vida primero, la educación y sobre todo la disciplina. ¿La diputación? No, jamás. ¿Jamás? No. Yo me formé siempre con hombres más viejos que yo. Es obvio que mi padre era un hombre viejo cuando yo nací. Creo que fui su último hijo, no sé. Pero a final de cuentas, él era un hombre que venía de la Revolución, capitán del ejército, que el general Obregón hizo jefe de las Guardias Rurales de Sonora, pero posteriormente lo que es la vida. Viene a caer en la formación también y disciplina de otro capitán del ejército más moderno, de Fernando Gutiérrez Barrios. Un segundo, ¿por qué hace esta distancia la edad cuando estamos hablando de Silvana? No lo entiendo. Hace un momento estábamos hablando de ella y en ese momento vino esta idea de que usted se formó con hombres viejos. ¿Usted ha sido un hombre viejo educando a la hija? Recuperé en buena parte la memoria de que es muy bueno el aprendizaje de la experiencia de los hombres viejos siempre y cuando no pierdas tu visión sobre la juventud y la modernidad. ¿Ella le devuelve esa juventud? Sí, yo la siento que me nutre mucho de lo que es su espacio intelectual y yo le aporto lo que puede ser la experiencia de mis años. ¿Le enseña a confiar o a desconfiar? Yo siempre confío en todos hasta que me demuestran lo contrario. ¿Esa es la recomendación para ella? Para ella y para todos. Nunca dejen de confiar. Fernando Gutiérrez Barrios sin duda es un personaje importante en su vida. Y yo no tengo claro cómo lo conoció. Nos cuenta cómo conoció a ese capitán del Ejército Mexicano. Casi accidentalmente. Yo soy economista de profesión. Salí en 1974, finales de la Escuela Nacional de Economía. Todavía era escuela, no llegaba a ser facultad. Mi deseo era seguir estudiando. Y fui invitado a hacer algunos trabajos en la Secretaría de Gobernación para el próximo candidato a la presidencia de la República que iba a ser el titular de gobernación, Mario Moya Palencia. Usted estuvo entre los plataformos, jóvenes plataformas. Sí, fui capturado e invitado a trabajar en ese momento. Y no fue Moya. Cuando me di cuenta que estaba trabajando, haciendo estudios sobre el país para el próximo candidato, Mario Moya Palencia, y no resulta Mario Moya Palencia el candidato a la presidencia de la República, dije, hasta aquí llegó mi carrera política y mi primera incursión en algo mayor. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo sin conocer a Fernando Gutiérrez Barrios, subsecretario de Gobernación, y él al saber que yo estaba haciendo esos trabajos, me invitó a platicar. Y me dio una de las mejores lecciones de ese momento, de lo que son las instituciones en este país. Lo detengo. Era ya una institución este país. Desde la Revolución Cubana, venía construyendo país con su estilo y su modo. ¿Cómo se siente para un joven recién egresado de la carrera abrir la oficina y sentarse con ese hombre, digamos, ese hombre ya con tanta reputación? Yo ya sabía que existía y que era una leyenda. En el momento de estar con él y recibir las primeras preguntas, ¿qué está usted haciendo? Y yo le platico lo que les estoy diciendo a ustedes. Le dije, pero yo ya dejé de hacerlo, porque ya no vas, yo ya no estoy trabajando para el próximo candidato a la presidencia de la República. Me dijo, no. A usted nunca lo engañaron cuando lo invitaron a trabajar para el próximo candidato a la presidencia de la República. En estas oficinas se trabaja para ello, sea cual sea el hombre. ¿Desde la subsecretaría de Gobernación? Desde la subsecretaría. Y entonces empecé a trabajar para la campaña de un hombre maravilloso, por cierto, espectacular en su inteligencia y cultura, como fue José López Portillo. Fue una campaña muy alegre. La única casi que hubo en 76. Pues es la única. Nadie más se presentó. Bueno, sí, le competía a Valentín Campa, que era del Partido Comunista, que no existía. No, no, y sacó un millón de votos, cuentan. Pero no existía. A ver, la mejor virtud de Fernando Gutiérrez Barrios. Su disciplina y su honestidad. Con honestidad, su peor defecto. El trabajo. Un hombre que trabajaba sin descanso, lo cual, pues, parecía que no era lo apropiado como para poder pensar más. ¿Es cierto que su suegra, al verlo llegar esta noche, le preguntó si era velador? Sí, como no. ¿A usted? Es que yo llegaba a intentar visitar a mi novia, hoy mi esposa, por 38 años consecutivos, y que vivo muy feliz, la única mujer en mi vida en este momento. Que se casó con un velador. Que llegaba a las 12 de la noche a intentar verla, porque no tenía posibilidad de hacerlo a temprana hora. Y mi suegra, hoy mi suegra, me dijo que usted trabaja de velador. Pues con Mario Fábio Beltrón nunca hay lugar común. Su biografía está llena de innovación, cosas novedosas, en más de un sentido. Y uno de los elementos fuertes de su biografía fue haber recibido la instrucción de Carlos Zeneas de Gortari de entrevistar a Mario Aburto, el presunto asesino en ese momento, de un gran amigo suyo, Luis Ronaldo Colosio. ¿Por qué le encargan esa tarea a usted? Está relatado en distintos espacios, incluso Granado Chapa, el maestro Granado Chapa, me ayudó a relatarla correctamente. Yo era gobernador del estado del candidato asesinado, de donde era oriundo. Era su amigo, era el jefe de su padre, su papá era el secretario de ganadería de mi gobierno, su hermana trabajaba como segundo de abordo del DIF con mi esposa, mi vinculación con la familia era tan estrecha y era el estado que seguía en visitar Luis Donaldo Colosio. De Tijuana se bajaba. Cuando nos avisan del asesinato, yo tenía una reunión en donde estaba el padre de Luis Donaldo. A mí me toca decirle a Luis, al papá de Luis Donaldo, a don Luis, que había sido asesinado. Donaldo, estábamos confundidos entre que era un palazo, o un balazo, pero de que habían hecho daño a Luis Donaldo, a su hijo, no había duda. Él verdaderamente entró en una crisis, intentamos localizar a la familia y nos comunicamos con el presidente para decirle que la familia lo que tenía era una incertidumbre ante lo que había pasado y ahí es en donde yo le digo que me trasladaría a Tijuana. Luis, tengo un segundo. ¿Cómo hace alguien para disociar lo que está sintiendo? Usted sintió dolor en ese momento y al mismo tiempo ser director de orquesta. Me cuesta trabajo pensar cómo dirige a alguien una orquesta cuando al mismo tiempo trae un dolor tan intenso frente a una experiencia como esta. Son momentos en los que difícilmente se piensa, sino que se reacciona. Y esto fue más una reacción y fui acompañado de algunos amigos más de Luis Donaldo a estar informados directamente, que esa fue la instrucción del presidente Salinas, de estar informados directamente por el entonces procurador Diego Valadez, quien se hizo cargo de esos momentos difíciles y tan confusos. No me toca a mí, no lo hice, no podía hacerlo. El interrogar al asesino es completamente falso. Se no habló. Ni nunca estuvo a mi disposición. Lo único que verificamos antes de que fuera trasladado a la Ciudad de México es que estuviera en condiciones de poder hacerlo, que tuviera vida. Y esto, sobre todo por un momento en el cual Diana Laura, cuando yo la veo en el hospital y está en el máximo nivel de dolor, me dice, te encargo mucho, Manlio, que veas que este asesino o probable asesino que está detenido esté con vida siempre para declarar. Lo único que fuimos a hacer es supervisar que estuviera con vida cuando se fuera trasladado a la Ciudad de México. Manlio, usted, esto también está contado, pero quiero que lo comparta con el público, usted destapó a Cedillo y luego Cedillo le negó el saludo por seis años. Manlio Fabio Beltrán tuvo que refugiarse en la vida privada porque en ese asesino no lo quisieron. ¿Hay algo ahí de contradictorio que no sé cómo se vive también en el plano privado? La verdad, como dice un viejo amigo, Jackie, también, que ya murió, en esto de la política los amigos son de mentiritas y los enemigos son de de veras. De tal suerte que cuando a mí me toca con enorme responsabilidad el ver cómo se llegaba a tener un candidato sustituto a Luis Donaldo Colosio, asesinado arteramente, nunca dudé en que primero debería de cumplir con lo que son los requisitos constitucionales y posteriormente ser también un hombre que con talento pudiera continuar una obra transformadora y hubiese sido de la confianza de Luis Donaldo y ese, en específico, que cumplía los dos requisitos, era Ernesto Zedillo. ¿Por órdenes de Carlos Salinas de Gortari o por convicción del partido? Por una combinación que no lo puedo llamar yo órdenes, sino coincidencia entre lo que era el entonces presidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y yo sentados en una misma mesa. El PRI educó a sus militantes para gobernar desde el poder y un día el PRI se quedó sin el poder de la presidencia y entonces la generación de relevo a la cual pertenece usted tuvo que inventarse como oposición y yo sí diría que entre cuatro y cinco personas le enseñaron al PRI a hacer oposición. ¿Cómo se muda de ser, pues en fin, parte de la corte a parte de los que están abajo del castillo? Cuando uno tiene una educación en las instituciones, cuando uno ha tenido los mejores maestros de la política, nunca duda en ser responsable. Yo he formado parte de la oposición, pero lo he hecho siempre con una gran responsabilidad y si no, las pruebas las pongo sobre la mesa. La elección más difícil que yo he visto en la historia no fue la de 1988, que por cierto la vi. Yo era candidato al Senado junto con Luis Donaldo Colosio. No, la elección más difícil fue la del 2006, en donde sí estuvo a punto de romperse el orden constitucional y que era probable y muy posible de que el entonces candidato triunfador por un mínimo de votación, Felipe Calderón, no tomara protesta como gobernador constitucional, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. y ahí es en donde la pequeña bancada del PRI en el Senado con la pequeña bancada del PRI en Cámara de Diputados con mi amigo Emilio Gamboa hicimos la diferencia. Y se vuelven piezas fundamental del poder desde otra parte de la construcción. Déjame nada más aquí comentarte una anécdota porque además es real. Yo que desde hace tiempo más de una década vengo proponiendo gobiernos de coalición es que visitamos al entonces presidente electo Felipe Calderón en sus oficinas de la colonia del Valle en donde nos deslizó una oferta de hacer un co-gobierno. Gobierno de coalición que ahora es una de sus banderas. Y que ahí con enorme firmeza lo recuerdo además con gusto con alegría y la inteligencia de la que es poseedor Mariano Palacios le dijo presidente de ninguna manera aceptamos nosotros co-gobernar con posiciones específicas del gobierno porque eso no lo señala la constitución. ¿Usted quiere hacer un gobierno de coalición o un co-gobierno? Póngalo en la constitución. Y será legal. Todo lo demás parecerá un acto tramposo. A finales de ese gobierno... Por cierto nadie podrá decir que del 2006 al 2012 Felipe Calderón a alguno de los tres protagonistas Mariano Palacios Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones para que tomara posesión le fue pedido una jefatura de departamento de la más menor secretaría. Pero Marlio se la pusieron difícil. En más de una ocasión se la pusieron. En cambio el Beste Gordillo sí. Elba sí pidió el Issste no recuerdo si era para Miguel Ángel Lunes la lotería la subsecretaría de educación creo que eso hizo la diferencia. presidencia. A lo mejor ella coadyuvó para la toma de posesión de Felipe Calderón y Felipe Calderón con agradecimiento cedió esas posiciones pero nosotros no pedimos ninguna. Acaba ese sexenio con un desgaste importante para el Partido de Acción Nacional y se avisora la posibilidad del regreso del PRI y en ese momento usted levanta la mano por primera vez en su trayectoria política y dice yo quiero yo quiero jugar la presidencia en ese momento le entrevistó Jorge Ramos y usted declaró lo siguiente Peña Nieto sería un gran candidato y como presidente recuerdo muy bien el silencio tendríamos que ver lo que plantea para el futuro. Dos preguntas ¿fue buen candidato? Dos ¿ese futuro ya ocurrió? ¿Cómo lo valora? Fue no un buen candidato fue excelente excelente candidato A pesar de la Ibero a pesar de Excelente candidato difícilmente alguien hubiera aguantado esos momentos y tropiezos naturales en cualquier campaña Mejor de lo que lo hubiera sido Ventura Lo que pasa es que el hubiera no existe en política de tal suerte que fue excelente candidato y como presidente en los primeros años supo conciliar y en buena parte hacer valer lo que muchos de nosotros también presentábamos como la creación de las nuevas instituciones en la nueva etapa del PRI La verdad es que las llamadas reformas estructurales aun cuando algunos intenten devaluarlas han hecho la diferencia del México de antes con el México de hoy Supongo que ya me respondió la pregunta que sigue ¿el pacto por México valió la pena en todos sus términos? Claro que sí ¿Haber operado? ¿Sigieron los operadores principales? Lo volvería a suscribir de tal suerte que lo planteo de que esto sea ya de manera permanente e institucional por eso hablo de gobiernos de coalición lo que se hizo en ese pacto fue el gran acuerdo que debe quedar suscrito en lo que ya es una razón constitucional de gobiernos compartidos y dejar atrás los gobiernos divididos confiar más en las instituciones y mucho menos que en las ocurrencias o en lo que pudiera ser momentos de conciliación Del 1 al 5 donde 5 es lo mejor y 1 lo peor califique a Luis Videgaray 9 Del 1 al 5 Es que es muy bueno Osorio Chong Yo creo que sigue siendo de 9 todos se parecen José Antonio Meade Sí, un 9.2 Aurelio Nuño Está en el 9.2 también A ver, me voy a mover de partido Andrés Manuel López Obrador Yo creo que trae el 5 o 6 Ricardo Anaña El 7 o 8 Margarita Zavala Está entre 7 y 8 Miguel Ángel Mancera Está en el 8 Silvano Aureones Lo quiero mucho y debe estar en una muy buena condición de competencia Emilio Álvarez y Casa Estoy seguro que es un hombre limpio honesto No sé si se le da la política entonces lo pondría en el rango del 7 Jorge Castañeda En cerca del 9.5 Este país tiene estupendos cuadros La verdad hay cuadros Yo estoy en el 5 En el 5 Todos ellos son superiores Pero si Nos dejó fuera de la escala Es una manera de lo sacado Todos ellos pudieran coincidir en que el futuro está en una gobernabilidad compartida en donde cada quien le puede aportar algo México sería distinto El 18 para el PRI puede ser puede obtener un gobierno un candidato perdón sin dedazo El PRI puede tener el 18 un candidato sin dedazo Lo puede tener pero no le conviene Creo que debe de buscar un proceso mínimamente democrático interno para poder seleccionar aquel que conjunte de mejor manera propósitos comunes ¿Va a jugar para el 18? Todavía no llega entonces esperemos el 18 ¿Cabe que sí? Yo estoy más que convencido de que el buen político nunca se aparta de hacer el trabajo De tal suerte que todo es cuestión no nada más de vocación sino de momento ¿La palabra favorita de Mario Fabio Beltrón? Es la perseverancia ¿La palabra que más detesta? La traición ¿Qué es lo que más le desagrada? Que falten a la palabra ¿El sonido que más disfruta? Pues el sonido de una copa sonando frente a un buen amigo ¿El sonido que más detesta? El que se quiebre la copa Si no hubiese sido político ¿Qué habría sido? Yo estoy seguro que me hubiera gustado ser arquitecto me gusta construir en este caso las instituciones Vamos a suponer que el cielo existe y que un día uno deja esta tierra y finalmente hay un Dios que lo recibe ¿Qué le gustaría que Dios le dijera a Mario Fabio Beltrón después de haber vivido en este planeta? Cumpliste con todo lo que yo había pensado que podías hacer en la tierra Mario Fabio Beltrón es insisto no es usted un político del lugar común Muchas gracias Gracias a ti Gracias 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 Gracias